Música ¿Por qué tú entiendes que hicieron eso? Pues hacerme el abuso por llenar el inquisito conmigo. Por eso yo no uso droga. Yo no soy ningún delincuente. En mi barrio, yo no tengo problemas con nadie, con nadie, no trabajo. ¿Dónde tú estás? En mi barrio caminando, yo iba y me ganaron. ¿Qué le sucedió a todos? Ellos me trajeron de droga, me pusieron cocaína, me pusieron machucar. Le tardaron tres meses. Le pedieron de corrección. Y él no estaba haciendo nada malo. Simplemente salió a buscar algo, que lo mandaron a buscar un primerón para marchar. ¿Cuándo fue apresado tu hijo? ¿Cuándo fue apresado tu hijo? ¿Cuándo fue apresado tu hijo? Fue apresado el viernes de la mañana. Él salió a trabajar el viernes de la mañana. No había trabajo, salió porque no había trabajo. Se devolvió y salió que tenía que ir a buscar un biberón, que lo mandaron a buscar para darle en el charnillo. Pero cuando él llegó, la NCD lo agarró. Yo no sabía que tenía tanta adivina droga puesta. Y ahora me dicen que lo iba a medir en media de corrección tres meses sin él tener nada de eso. Es un muchacho de 18 años, criado con familia pobre, pero honrada. Su papá nunca ha robado. Su papá era un hombre decente. Yo soy una mujer amada en casa con seis niños. Como ellos me vienen a hacer ese daño a este niño. Tenía tres meses sin él hacer nada. Eso no se puede. ¿Dónde usted reside, señora? ¿Dónde tu hijo es? Se quedó y saldrá a casa con un padre cubano. ¿Anteriormente su hijo había estado detenido? No. Ellos se lo llevaron dos veces, se lo llevaron. Para que era que ellos lo hayan, se lo llevan. Pero eso no se había pasado. Yo no sabía que mi hijo ahora iba a estar metido en un problema tan grande. Con una familia que no sabemos qué papá trae con ella. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Alejandro Bebé León. ¿Y el suyo? Carmen de la Corte.